Acción Patriota Estar representando, apoyado por la UNE Y la gente está rechazando eso No quieren más corrupción, las carreteras tiradas Los puestos de salud sin medicina En tu grupo tuve la oportunidad de visitar la finca Santa Teresa En donde están los campesinos trabajando En donde han dado muestra de cómo es el verdadero desarrollo Después de eso tuve la oportunidad de estar en San Juan Chamelco Ahorita en Tactic y bueno terminando aquí en San Cristóbal Así que muy contento El día de mañana voy a tener la oportunidad de visitar nuevamente cuatro municipios De aquí en el departamento voy a estar para principiar Voy a estar en Cobán En la cabecera, pero no en la cabecera directamente Sino que en una de las aldeas Voy a tener la oportunidad de estar en Chisec Voy a estar en San Pedro Carchá Y voy a estar también terminando en Senaú De ahí de eso voy para Izabal Y el día siguiente voy para Petén Acción Patriota